¡Atención! 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 ¡Llegó ya su tonto tienda libre de hacienda! ¡Atención! 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 Gracias. Gracias. Durante años solo se escuchó en los patios y en la casa de nuestro rincón y ahora todos cantan coplas desde Lugo a Matarón. La copla nuestra, nuestros autores cantan historias que en ellas se cuentan. Y aquí es el triunvirato de la copla, que son León, Quintero y Quiroga. La copla del sur es la copla, el atrinía, maritru y marifé. Son de Sevilla, de Lolita, la Piconera, la Lilio y Rocío son de la Tacita. Y es de aquí, son de una cordobesa, es oso verde. Y es de aquí, Carlos Carlos, quien fuera el coplero reverde. Y es de aquí, el tejillo flamenco que tiene la copla. No es una canción y no es española, es copla que vive y se canta aquí cada día. La copla de Andalucía. La copla de Andalucía. ¡Viva Cali! La copla de Andalucía. ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Viva Cádiz! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vamos, yo! ¿Qué notas? ¡Vamos! 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 ¡Era tiempo! ¡Era tiempo de la guerra cuando a mí me fusilaron en aquella noche clara! Y ya por aquellos años mis hermanos me llamaban el poeta de Granada. Desde la Alhambra hasta Nueva York, iban los cuatro muleros llorándole a Dios. Que en esa noche de agosto mi sangre se derramó. ¡Me estáis buscando! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, Cádiz! ¡Vámonos, Cádiz! ¡Tipo! ¡Vámonos, Cádiz! ¡Tranquilo Guti, tranquilo Guti! ¡Vámonos, Cádiz! ¡Vámonos, Cádiz! ¡Vámonos, Cádiz! Y esta ya lleva cuatro semanas, la miro y ya se lo noto que ya ha perdido cuatro semanas. Le he comprado también pa' cuando se duche esta garraera, pa' que se subete y no se resbale en la bañera. Estos se pegan en el azulejo con dos ventosas y aguantar peso de mi mujer o de cuatro morzas. Se revaló el sábado pasado y se agarró la plique, fíjate si es bueno que la aguantó, lo que no ha aguantado ha sido octavique. Si estás harto de tele, cógete el mando a distancia y porno, y porno, y porno, 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 porno. ¡Vamos a la papá! Mi mujer compra mucha pamplina, tiene llena la cocina de un montón de aparateos. Se ha comprado un nuevo vibrador que tú le compras un asesorio y te hace el salmorero. Y más de una vez se ha equivocado y no le ha quitado los asesorios y hay que ver cómo se mueven. El chisme se lo enchufó y le salió el flujo a punto de nieve. Ahora se le ve que hace de comer con mucha más gana y no sé por qué me haces almorejo toda la semana. Ya no me ponga más almorejo que tengo en paz. Yo ponme otra cosa más ligerita y me hizo gafá. Yo no te preocupes que me ha comprado otra maravilla. Que con este chisme tú ya verás que rica me sale la empanadilla. Si estás harto de tele, cógete el mando a distancia. Y porno, y porno, y porno, 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 porno. ¡Vamos, vamos, vamos! Señoras y señores, posición de papurri. ¡Vamos, señor! ¡Dónde caben dos, caben tres! ¡Y dónde puede tomar algo! ¡Vámonos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Todo lo que yo te vendo es una porquería! ¡Menos más que tiene su cuarto de hora de garantía! ¡Te vendo pochones, maletas, cuchillos, callarros que vibran mesitas de noche! ¡Un boli que quita arañazo de coche! ¡La serie arrayan toda la serie completa! ¡Si llama esta noche, mañana le lleva multa y la su puerta! ¡Te vendo herramientas, herramientas, herramientas! ¡Taladro, taladro! ¡Piocha, piocha! ¡Papillo tenemos! ¡Serrucho también! ¡Y cierra! ¡A la piel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡En la la gente no le haces falta de nada! ¡Vasa, para, 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 para! ¡Por eso compra nada más que yo, ni nada! ¡Vasa, para, para, para! ¡Pero es que ahora ya no se vende na! ¡Bá, para, 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 para! ¡Con la crisis, trabajo, menos que vintiendo el Giorgi Damm... El yes se estende, alarga penes El yes se estende, cómpralo ya Es muy sencillo, se coge el yes se estende Se mete el ya me entiende, y tenlo dos semanas Yo tengo el yes se estende, cogió en el ya me entiende Y llevo dos semanas andando como fraga Porque yo conmigo es que, no le hallaba el punto jeje Y al final no era mi culpa es que, ella es muy brutota Y lo tenía escrito con J Cómprame este bracero, solo 500 euros Coño eso es una estafa, no, no sé Ni hora esto es una estufa Las muñecas que yo vendo tienen cara de asombrar Y lo malo es que chupan batería una gata Y este gordo que la prueba sonríe porque está alegre Y es que llevan dedo, comprará ya y disfruta Pero el culo ten cuidado, porque lleva un sacapunta Señora, atención, yo tengo la solución ¿Cuántas veces se ha visto de marcha por las discotecas con el cachondeo? Y se ha dicho usted para adentro, ojo que me meo, ojo que me meo Y se ha ido derecha para el baño y hay 30 mujeres en la cola esperando Ojo que me meo, ojo que me meo, atención, yo tengo la solución Después de una hora que ya no te aguanta Te mete en el baño con mucho recelo Y te vas de punguilla parvate porque hay una cuarta meao en el suelo Que me meo, que me meo Te baja la media, te sube la farda Te baja la braga, sujeta el cubata Te agarra el abrigo, no sueltes el bolso La mano en la puerta porque no es vestido Y en esta postura el pipí no te sale Y te está meando desde las 8 Yo tengo la solución Adivina pa' qué es este cocho Yo, yo Cuando usted pruebe mi nueva gran gomina No va a poder quitarse a la niña de encima Imprescindible si usted se va a rocío Porque peinarse para atrás da poderío Pruebe mi gomina Y verá que dura tendrá su cabellera Y además a los cuernos le cuesta mucho salir pa' afuera Mi chiquillo es deportista y le gustan los tenistas Me ha pedido de regalo en Navidad Que no quiere bicicleta, ni balones, ni chancleta Lo que quiere es un chanda de Nadal De Nadal Tú eres tonto que te da mucho el sol Cómo quiere que te compre ya tu chanda de Nadal Si lo que tú quieres se llama bañador Cuando llego de cura Yo me siento en el sofá Con mi tapita de queso y mi cerveza Pa' almorzar Cojo el mando de tiro Y no cambia, que aguento No funciona el TDT, ni los canales, ni la voz Y me dice mi mujer No te enfades, Juan Ramos Es que me ha comprado una braga Que vienen con vibrados Y ese mando, por favor No es el del televisor Es el mando de mi braga Pero sigue y dale vos Dale vos, dale vos Dale vos, Juan Ramos Ya Soy, 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 soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Y el tonto tienta Con el nuevo juzgado Las cuparachas en el ayuntamiento Nacen, crecen, se reproducen Y cuando menos te lo esperas Soy, soy, soy Están trabajando allí Comprate el Vibropower De la tonto tienda Que es más barato que ninguna Que sube en una caja Vacía de cerveza Le pinchas una escoba Que tenga en tu casa vieja En la parte de arriba Manilla de bicicleta Y ya está listo El Vibropower con tu tienda La más mejor y más barata Vibradora Cuando te bajas Sigue temblando una hora Hasta que apagas con el mando Las raras vibradoras Dale vos, dale vos Juan Ramón Si compras en tonto tienda Turrón de chocolate Te sientas en el bate Y no hay que achuchar Aquí se acaba la historia De los tonto tiendas Recojo mis tenderes Te termina la venta Tan solo me pudiste comprar Un ratito de cobras Adornar con la caja Y el bombo a compas Se van, se van Los tonto tiendas a otra parte Se van, se van Pero antes de marcharme Voy a venderte alegría Con este antifaz Con estos dos colores de la risa Tendrán, te vendo un pito Que suena a nuestro carnaval Te vendo una serpentina Que pintan el aire Unos papelillos que adornan la calle Ya tienen más que suficiente Pa' vivir la esencia de los carnavales La esencia de los carnavales La esencia, esencia de los carnavales La esencia, esencia de los carnavales Gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias!